Me ha parecido curiosa esta impresora portátil que vas pasando sobre un rotafolio y va imprimiendo. Sería la leche si después de la impresora tuviera una cámara de vídeo que fuera escaneando lo que acaba de imprimir. Y luego, con reconocimiento óptico de caracteres impulsado por una inteligencia artificial, podría saber qué es lo que pone en esas imágenes. Además, para saber qué tiene que escribir, podría tener un micrófono y con reconocimiento de voz saber lo que le estás dictando. Y lo que sería el Nova Max sería que en la parte de atrás tuviera una cámara de fotos para poder sacar una foto a lo que quieras e imprimirla. Y, espérate, porque además de imprimirlo en el rotafolio, podría generar un archivo de Microsoft Word y subirlo a Google Drive y así lo tienes siempre disponible. Imagínate qué productivas serían las reuniones de trabajo de esta forma. Bien, esto es un ejemplo de lo que se llama la trampa de los requisitos. Y la tecnología por la tecnología. O, como lo llamábamos en mi época, fliparse un poco. Y es que muchas veces, cuando estás pensando en un producto, pasan este tipo de cosas. Y no te das cuenta que para generar el mismo valor, simplemente sería suficiente con conectar el ordenador a una pantalla, abrir un documento de Google Docs y dictar al documento. Puedes ver más vídeos como este y suscribirte al newsletter en interesante.com.